Hola chicos, bienvenidos a mi canal de electrónica. Hace un tiempo atrás en un vídeo habíamos visto cómo encender unas luces, lo habíamos visto desde BASI. Este vídeo yo lo voy a dejar en la descripción. Habíamos encendido una y dos luces de motor. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de hacerlo con arduino y encenderlo desde la consola serial. El programa es realmente muy fácil, yo voy a poner en alto dos salidas del arduino del pin 7 y del 5. Al principio lo voy a poner en alto porque el que tengo en este caso es de base negativa, o sea que cuando esté en alto va a encender. No digas de, perdón, cuando esté en bajo va a encender. Cuando esté en la parte negativa va a encender, porque si no se hace negativa, cuando esté en alto va a apagar. Entonces lo que hago en esta parte, establezco primero como salida y después lo pongo en bajo, en alto, para que no encienda. Me conecto por serial con 9600V audio. Lo sacamos directamente de la configuración de Windows. ¿Se acuerdan que en un vídeo anterior no habíamos visto esto? Cómo configurarlo. Si no, yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y le pongo que me imprime el pantalla que estoy conectado, ¿sí? Después le digo que si serial está disponible y es mayor que uno, o apague el que sale, o lo encienda. Puede ser con 0 va a encender porque me lo va a llevar a alto. Perdón, me lo va a llevar abajo. Siempre me confundo con esto porque este relé es de base negativa. Y cuando está en alto va a apagar. Exactamente al revés. Bueno, lo vamos a cargar en el Arduino, vamos a compilarlo. Vamos a abrir nuestra consola serial. Descompiló, vamos a nuestra consola serial. Ahí me dijo conectado, ¿ven? Adecuaren, si le mandamos 0 va a encender, ahí va a encender los dos. Acá tengo el relé y acá el Arduino. Si le mando uno va a apagar. Creo que también le puse acá con A y con B. A ver, vamos a probar. Vamos a mandarle B y vamos a mandarle A. Bien, vamos a hacer lo mismo con el putty. A ver si funciona. Espero que no se me desconecte nada. Acá en el putty le ponemos serial, le ponemos el com que lo habíamos visto, que era el com. El com 13 creo que era. Acá, com 13. Recuerdan siempre ver que estén bien los audio. Y nos vamos ahí acá serial y donde dice flow control le vamos a poner no. Ahí le abrió la consola y ahí nos dice conectado, ¿ven? Entonces vamos a mandarle B ahora. Directamente presionamos o A. ¿Ven? B, B o A. B o A. 1 o 0. Ahí 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, vamos a ver que... porque me estaba tirando un error. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ahí compiló. Se ve que me olvidé un punto y coma al parecer. Así que vamos a cargarlo. Y vamos a ver que nos dice la consola serial. Ahí apaga. Tiene que prender ahora. Y vamos a abrir la consola serial. Monitor serie. Vamos a mandarle el 0. Vamos a mandarle el 1. Y ahí está, ¿ven? Apagar del AI 1 y apagar del AI 2. Y si le pongo el 0, le mandamos un 0 a la consola serial. Me dice encender... Ah, encender del AI 1. Y encender del AI 2. Encender del AI 2. Vamos a compilar y ver qué pasa. Si me tira algún error o algo. Va todo bien. Ahí está, conectado. Le mandamos un 0. Y dice encender el 1 y 2. Le mandamos un 1. Y dice el AI apagar el 1 y apagar el 2. Con el 0, enciende. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el próximo. Bye, bye. No, 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 no. ¡Gracias!